Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido pedido por varios seguidores del canal, que es muy interesante y sobre el cual hay muchísimo desconocimiento. Y sobre que por desgracia los políticos y los periodistas suelen hablar y traen más confusión sobre la que ya naturalmente hay. Vamos a hablar de los cartuchos con posta de goma. Los cartuchos anti-tumulto o anti-motín que utilizan las fuerzas policiales para dispersar, en el caso de tumultos populares o manifestaciones, cómo funcionan y qué características tienen. Acá tengo un cartucho de 9x19 solamente a modo de ilustración. Bueno, lo primero que vamos a decir, acá tenemos ilustrando la nota una escopeta 12-70, esta es una Magtech puntualmente, esta es 12 Magnum, pero bueno, puede disparar cartucho 12-70, que es lo que habitualmente dispara. Vamos a hablar un poquito de la cartuchería anti-tumulto o anti-motín. Se identifica en la Argentina, por ejemplo, como AT anti-tumulto o AM anti-motín. Es indiferente y no habla puntualmente de ninguna característica puntual. Simplemente habla que son cartuchos de uso con anti-motín con postas de goma. Vamos a hablar del calibre. El 99,9% de los casos se utiliza en calibre 12-70, obviamente de escopeta. La normal es usar escopetas de repetición o pop-action. ¿Por qué? Porque las escopetas estas recargan sin ningún problema, mientras que... Uy, ¿qué pasó? La cámara se me va al demonio. A la pelota. Espero que lo estamos arreglando. Ustedes saben que este canal no invierte mucho que digamos en tecnología de filmación. Pero bueno, hacemos lo que podemos y lo que no lo compramos hecho. Bueno, como les decía, se utilizan escopetas de tipo de repetición, porque las escopetas en automáticas habitualmente no logran recuperar con este tipo de cartuchos. Vamos a explicar un poquito y vamos a sacar un poquito de dudas. Básicamente hay de dos tipos. Los que son multipostas, como estos que tienen estas pequeñas postas de goma, en el orden de los 5 milímetros cada una. Habitualmente un cartucho 70 lleva entre 22 y 24 de estas postas de goma. Estos se llaman multipostas. Y después tenemos los que son, por ejemplo, estos son casos, acá vemos, estos son multipostas. ¿Ven cómo tienen? Están cerrados como si fuera un cartucho normal. Multipostas. Y después tenemos los que son monopostas, como este que está acá, que lo pueden ver, que tienen una única posta de muchísimo más tamaño. Si se fijan, van a ver bien, que ahí se llega a ver el taco. Tienen doble taco y la posta colocada de arriba, que hace al mismo tiempo de cierre del cartucho. Vamos a hablar un poquito de sus características y lo primero que vamos a hacer es empezar a hablar es de los peligros que entraña el uso de este tipo de munición. No hay estandarizadas velocidades. A diferencia de lo que ocurre con un tiro de pistola o un tiro de fusil, uno sabe que un tiro de 9 por 19, de 115, 124 grimes, sale entre 350 a 360 metros por segundo. Bueno, con los cartuchos de posta de goma no hay estandarizado. Lo que sí los fabricantes le pueden es corta, media y larga distancia en función de la distancia a la que se pretenden usar, pero no está estandarizada la velocidad inicial. Entonces es muy importante que una fuerza, cuando quiera cartuchos de goma, los pruebe, los testee para ver las características del cartucho que adquirió. Tampoco, contrariamente a lo que mucha gente piensa, de hecho hay una nota muy linda sobre posta de goma en la revista Weekend, que habla de los colores. En la Argentina no está reglamentado el color de los cartuchos. Todos estos cartuchos que ustedes ven acá son todos de posta de goma. Estos, por ejemplo, que son de color rojo, son los que usa la Policía Federal Argentina. Mira, son de color rojo, marcados con, ser picados como con negro. Estos también son de posta de goma. Este negro que tenemos acá, este es un Fiocchi para larga distancia. Fiocchi larga distancia, posta de goma también, o sea que no hay que confiarse. ¿Y de dónde viene el mito de los colores? Viene de los antiguos cartuchos de fabricaciones militares que venían con vaina de aluminio. Los que venían cargados con posta de goma, como este que son de la década de 70, venían con la tapita de color verde para identificarlos, porque originalmente venían pintados acá, pero lo que pasaba es que esto se despintaba y después no se sabía bien qué era. Entonces les pusieron la tapita de plástico. Los que tienen la tapita de plástico de color verde son con posta de goma y los que tienen la tapita de plástico de color negro son, de propósitos generales, con posta de plomo. Aclarado esto, lo que quiero, este es un video muy importante para que lo vea sobre todo gente de fuerzas. ¿De qué forma nos damos cuenta si un cartucho es de un tipo o es de otro tipo? La única forma que hay es levantarlo y sentir el peso. Así de precaria es la situación. Ustedes dirán, ¿pero cómo no se ha reglamentado esto? Bueno, quien les habla presentó un proyecto apoyado por Alutara. Presentamos un proyecto ante el ANMAC. Se lo entregamos en mano al señor Eugenio Cochi que nos recibió un día de verano que hacía un calor bárbaro. Yo me fui de traje, saco y corbata, le llevé el proyecto, le mostré todos los cartuchos, le expliqué la situación. Había ocurrido hacía poco un problema en Río Negro que se les había mezclado la munición y sin querer había matado a una persona. Ya habían ocurrido montones de hechos similares. El hombre leyó el proyecto, no ahorró palabras para explicar lo bien que era hacer un proyecto de esta naturaleza para estandarizar los colores. De hecho, se habían hecho de qué colores tenía que ser cada cosa, qué sé yo. Estoy hablando en fuerza, no para civiles. Estandarizar colores en fuerza. Piensen que tenemos casos donde, por ejemplo, trabaja gendarmería junto con policía de la ciudad, policía federal o policía de otras provincias o prefectura. Entonces, tiene que estar estandarizado en todos lados para que sea claro para todas las fuerzas. Imagínense que, por ejemplo, uno de la policía federal, para él esto es una posta de goma. Sin embargo, en la policía de la provincia, los cartuchos de propósitos generales generalmente son de color rojo. Así que imagínense el accidente que puede haber. Bueno, el hombre lo vio que se choqué y, por supuesto, como toda su gestión, no hizo absolutamente nada. Así que, una verdadera lástima, pero bueno, de alguna manera marcó la gestión del señor Eugenio Cochi, ¿no? O sea, hacer como que hacía, que es cosa que le salía realmente muy, muy bien. Bueno, sigamos. El proyecto sigue estando. Voy a ver si lo voy a volver a presentar porque sería muy interesante. Hablemos un poquito de los cartuchos. Otra cosa de la que no hay que guiarse es del largo de la parte, ¿sabes que se llama cartuchería semi-metálica? De la longitud de la parte semi-metálica del cartucho, del culote, eso no tiene absolutamente nada que ver. También hay muchas creencias, que es lo que tenemos que mirar para saber de qué tipo de cartucho se trata. Absolutamente nada que ver. Puede tener cualquier tipo de longitud que eso no determina sus características. Con respecto a las inscripciones laterales, por ejemplo, este es un CBC, compañía brasileña de cartuchos, antimotín. El problema que tiene es que, generalmente, con el uso, la carga y la descarga, esto se borra rápidamente y después nos es imposible determinar de qué se trate. Este, por ejemplo, que ven acá es un antimotín MD. MD quiere decir media distancia. El otro, por ejemplo, ni siquiera tenía indicado que era. Este que tienen acá a la vista es un Froeles Beltrán, o sea, de fabricaciones militares, antitumulto. Ve que está indicado como antitumulto. En algunos se indica como antimotín, antitumulto, como dije, es lo mismo. Este es un Fiocchi, indica postas de goma, no sé si lo pueden ver, calibre 12, postas de goma, Fiocchi. Ahora, una vez que se borra esto, cosa que sucede muy fácilmente, estos cartuchos están en una vitrina, son de mi colección. Una vez que se borra esto, cualquiera que lo ve, pensaría que estamos hablando de un cartucho de propósitos generales por el color que tiene. Sin embargo, es un posta de goma de largo alcance. Este trae 16 postas de goma. Bueno, sigamos explicando cómo es el uso de esta cartuchería. A corta distancia son absolutamente peligrosos y letales. ¿Por qué? Porque ingresan, generan una herida grave, ingresan incluso hasta con el mismo taco. Un disparo de cartuchos antitumulto o antimotín a muy corta distancia sobre partes blandas, como puede ser, por ejemplo, el estómago o el abdomen, lo más probable es que penetre e incluso penetre con el propio taco. Los hace extremadamente peligrosos. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra situación de riesgo es la pérdida de globos oculares. El estallido de globo ocular, si pega un ojo, literalmente lo revientan porque se imaginarán que esta bolita de goma, pegando en el ojo, es absolutamente peligroso. Cuando el disparo se va a efectuar a corta distancia o muy corta distancia, estamos hablando, en realidad no está determinado porque como dije, no hay una norma específica que regule las velocidades iniciales. Estamos hablando un disparo a menos de 5 metros, sí o sí se debe hacer con un rebote previo. ¿Qué quiere decir esto? El disparo debe hacerse de manera tal que impacte sobre el suelo, se genere un rebote y el rebote sea lo que impacte en los manifestantes. Hacerlo en forma directa es temeraria. Estamos hablando siempre y cuando se utiliza como para disparar. ¿Por qué es temeraria? Porque lo más probable es que termine lesionando seriamente a una persona. Ahora bien, a veces se ve en la televisión que efectúan disparos directos. Reitero, a corta distancia es temerario y no se debe hacer. Por otro lado, por el poco peso y la poca carga, el poco peso de los proyectiles y la poca carga, pierden velocidad rápidamente y a una distancia ya de 10 metros, 15 metros, prácticamente no hacen efecto. Entonces, lo que podríamos decir para resumirlo de alguna manera, que son ideales para usarlos en un rango de disparo de entre 1 metro a 15 metros, siendo que hasta los 5 metros de distancia sí o sí se deberá generar un rebote previo. Caso contrario, atenerse a las consecuencias de lo que puede llegar a ocurrir y en la cual no se descarta la muerte de una persona. Hace varios años en San Martín hubo un hecho en el cual un efectivo de la policía de la provincia en la salida de un boliche nocturno se generó un tumulto, una pelea, una cosa terrible y le efectuó un disparo directo a uno de los manifestantes y lo mató. La causa por la que esta persona murió fueron básicamente dos que esto también hay que tenerlo muy en cuenta y por eso lo estoy contando. Una fue porque el disparo fue directo a corta distancia y otra era porque los cartuchos eran muy viejos y por el calor el tiempo que habían estado guardados se habían cristalizado las postas y no solamente se habían cristalizado sino que se habían hecho bloque o sea todas las postas de goma estaban de alguna manera como soldadas entre sí no sé si se entiende lo que estoy diciendo vieron la goma cuando se reseca que se pegotea bueno se había hecho una especie de para decirlo de alguna manera de cilindro de goma constituido por todas estas pequeñas esferas de goma bueno el resultado por supuesto fue la muerte de la persona le ingresó en el pecho le perforó un pulmón desastre así que tema a tener en cuenta ¿qué más podemos hablar de las postas de goma aparte de lo que ya dijimos con relación a los colores que ya saben que no hay que guiarse por el color por eso traje esto que es todo de mi colección popurrí con relación a los culotes el largo de los culotes el largo total del cartucho otra cosa no hay que guiarse fíjense que hay cartuchos de 12.65 cartuchos de 12.70 todos son de posta de goma porque algunas personas dicen no hay que guiarse por la longitud total del cartucho tema sumamente interesante otros cartuchos muy interesantes que hay yo lo tendría que haber traído no lo traje me olvidé son los que tiran capsacinoides básicamente tiran el polvo del PPQ tienen una microcápsula adentro con PPQ y uno lo dispara porque no son ideales en lugares penitenciarios se produce un motino adentro de una celda en vez de acercarse del efectivo policial dispara con esos cartuchos y lo que hace es el polvo ese cuando pega contra la pared contra una sustancia dura se desparrama para todos lados y ejerce un efecto como agresivo orgánico es un cartucho sumamente interesante le vamos a dedicar un video específico para que lo vean así que bueno creo que este tema está terminado me parece que es algo interesante muchas personas me han dicho o me han comentado para usarlos en sus escopetas en sus casas para defensa personal si sirven o no sirven bueno muchachos o muchachos porque usted sabe cuando yo escucho estas cosas digo muchachos es algo diseñado para no matar que ocasionalmente podría llegar a matar ni siquiera tiene un efecto de poder de detención sumamente importante lo que produce son lesiones superficiales que generan un fuerte dolor y una fuerte picazón si a usted le entran a robar a su casa entra una persona por ejemplo armada con una pistola del calibre que fuera o un rebolo del calibre que fuera y usted lo sale a enfrentar con esta escopeta con posta de goma hay que darle dos premios uno al valiente y otro al idiota se entiende lo que yo estoy diciendo porque hasta que usted le mete dos o tres tiros de posta de goma el tipo le mete un tiro a uno a veintidós y lo manda para el otro lado ojo con eso otro problema que tiene si usted dispara en un lugar esto genera unos rebotos terrenos porque esto así como rebota en el piso dispara contra una pared le pueden volver a pegar los tiros a usted mismo le pueden volar un ojo a usted mismo ojo con este tema si yo disparo en un lugar cerrado con una pared va contra la pared y vuelve y después me pega a mí así que ojo con ese tema también usarlo como arma de defensa a mí me parece una temeridad porque si la persona nos tira con algo de verdad nos vamos a morir el otro va a quedar salpicado como que tuvo un sarampión y el otro va a quedar agujereados así que me parece que es poco inteligente y si la quieren para hacer ruido si el pedagogismo para hacer ruido pongan bolitas en una casera y sacudanla las armas no son para hacer ruido son para usarlas así que eso también era una de las preguntas que me habían hecho si eran útiles para la legítima defensa yo personalmente no me animaría creo que son para lo que están hechas para antitumulto y antimotil si usted tiene que ir a un enfrentamiento póngale cartuchos como corresponde o con perdidón grueso o con propósitos generales que para eso están creados así que bueno si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y hagan todas las preguntas sobre el tema que quieren hacer que yo sé que es un tema que se presta para hacer preguntas así que pregunten nos vemos en la próxima